Pese a la pandemia del coronavirus que afecta a Nicaragua y el mundo, el especialista en temas electorales Martín Solórzano considera que las reformas electorales es un tema que no se puede dejar de lado por parte de la oposición y el gobierno. El problema de la pandemia es un problema mundial y nosotros como nicaragüenses estamos preocupados por esta pandemia que creemos que primero antes de todo es la salud de los nicaragüenses, pero creemos también que el tema electoral es un tema importante, recordemos que el tema electoral es parte del proceso que se sigue hace dos años de la demanda, en el 2018 eso fue parte de la rebelión cívica, también una de la desconfianza en el sistema electoral que existe y creemos que en este momento está la pandemia como primer lugar, pero no podemos descuidar los nicaragüenses que hay que tocar el tema electoral y que ya los plazos se están venciendo, otras personas ya han dicho que es muy corto el tiempo, todavía creemos que hay tiempo si existe voluntad política del gobierno de iniciar un proceso de reformas electorales verdaderas, no cosméticas, porque nosotros como partido conservador no participaremos en una reforma que sean cosméticas, tienen que ser reales, que se respete el voto principalmente, que sean reformas que lleven a lo que quieren todos los nicaragüenses. Solorza nos sostiene que hace falta voluntad política del gobierno para convocar a consultas, que pudieran realizarse a más tardar en el mes de septiembre. Mira, hay algo importante que tenemos que ver, el presidente de la asamblea dijo en la apertura de legislatura 2020 que estaba en toda la legislatura, el calendario legislativo termina el 15 de diciembre oficialmente según lo que está establecido en la ley orgánica de la asamblea, creemos que no vamos a llegar hasta ese momento, porque sería ilógico que se llegue a diciembre y nos toque el tema. Nosotros creemos que el plazo podría ser dos o tres meses antes de que se den el cierre del periodo legislativo, podríamos estar hablando de septiembre, creemos nosotros. Después de eso haríamos una reforma a gusto del gobierno, en los plazos del gobierno. Creo que no podemos nosotros, la oposición, presentarnos a una reforma electoral con el plazo que ponga el gobierno. Esta demanda tiene dos años de las reformas electorales. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.